Tienes sobre todo que hacerlo rápido y ejecutar limpio ese disparo. Venga, Juan. Madre mía, otra. Qué mareo. Relax. La mano ya sabes en la cara, pero no aprietes en el ceso tampoco. Ah, que encima eso se mueve. ¿Lo tienes? Vamos al lío. Comienza el desafío. Relaja. Mano en la cara, no aprietes. Ay, Dios. Vamos, Juan. Pero hay otra, ¿no? Recordamos que son tres lanzamientos por desafío. Ha utilizado solamente en la primera fecha. Le quedan todavía dos disparos a Juan Betancur. La mano estaba bien. Concéntrate. Con el punto que pasa. ¡Bien! Vamos a aprovechar que tenemos que cambiar todo el set para que Juan... Quiero que te vea en la cara, porque claro, le va a caer. ¡Ah, le va a caer! ¡Bien! Tienes que coger aire. ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, guapo! Bueno, aire, aire. Y vamos con el segundo desafío. Mientras coge aire, lo explico. Venga, in situ, Alberto, vente conmigo. Estos son los aros a los que nos referíamos antes. Ahora se va a colgar igual a cuatro metros de altura. Estos aros estarán prendidos de fuego y tendrá que introducir la fecha. Primero por este aro, luego por este y, por último, explotar el globo que está en la diana. Tiene tres intentos para superar también la segunda parte del desafío. Juan, cuando tú estés bien ya tengas todo en su sitio. ¿Vale? ¿Coges aire? Se ha quedado blanco. Voy a subir un momento a corregir porque igual desde arriba tengo que mover un poco los aros. ¿Vale? Espera que enciendan. ¡Ah, qué poco abajo! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Codo, todo, todo! ¡Vale, miña! ¡Hala, qué fuerte! ¡Vale! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Venga, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Juan! ¡Venga, que se te está yendo la saca a la cabeza! ¡Venga, para la izquierda! ¡Este hay que puntuarlo más! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es un pelín más también! ¡Muy bien, muy bien! ¡Más, más! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Atender a Juan! ¡Atender a Juan! ¡Ya! ¡Es perfecto! ¡Muy bien! ¡Anda! ¡Vale! ¡Madre de mis nervios! Juan, estamos, recuerdo, tres lanzamientos. ¡Vamos con el primero! Igual. No aprietes mucho. Que la notes bien, pero sin apretar. ¿Ok? ¡Usted me tiene la mano! ¡Usted me tiene la mano! Relájate. Es como el entrenamiento. Relájate. Relájate. Solo existe el globo. El centro del globo, ¿vale? Solo ves el centro del globo. Relájate. ¡Oh no! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias.